La inmersión de la tecnología en los procesos de aprendizaje ha llevado a demandar cambios en las pedagogías tradicionales con el fin de que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje. En ese contexto, vienen surgiendo lo que se denomina pedagogías emergentes las cuales tienen la intención de que los estudiantes logren alcanzar los objetivos de aprendizaje trazados y desarrollen habilidades para el siglo XXI desde una transformación de los roles tanto del educador como el educando. El objetivo de este curso consiste en reconocer los fundamentos de las pedagogías emergentes para poder empezar a sumar transformaciones en la práctica pedagógica del sector educativo actual, integrando reflexiones críticas sobre el uso de la tecnología y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes para el siglo XXI.